Recuerden que yo les conté que hice un riachuelo para poder regar las plantas con agua que ya no usamos. O sea, porque estamos en un sitio donde tenemos que ahorrar el agua. Estamos en unas montañas. Y miren las plantas que crecieron alrededor del riachuelo que yo hice a mano con pico y pala. ¿Ven? Bueno, no hay nada difícil para una mujer que quiera lograr cosas. Bueno, yo hice este riachuelo y miren. Hasta me crecieron plantitas en el riachuelo. Todo tipo de plantitas en miniatura. Así que estoy feliz. Y bueno, esta agua riega todas las plantitas. Frutales, un poco de todo que tenemos por ahí. Así que estoy feliz. Bueno, estoy inspirada porque mi riachuelo dio resultado en regar las plantas todos los días. Gracias.